Ahora sí, ya volviendo a la programación habitual, hace un par de días tuvimos un nuevo tráiler de Shingeki no Kyojin de esta temporada final parte 2, la cual saldrá el 9 de enero. Y sí, digo nuevo tráiler, a pesar de que muchos seguramente ya habrán visto esas escenas que vimos en el tráiler, pero seguramente notaron que son escenas las cuales fueron cambiadas en comparación a lo que vimos en el tráiler anterior. La mayoría de estas escenas fueron cambiadas, luego tenemos que le agregaron el diálogo a lo que dicen estas escenas, así que en este video quería analizar un poco estas escenas y también, como va bastante relacionado al tema, hablar un poco más acerca de la producción de esta segunda parte. Y con respecto a que sí será mejor como dicen que la primera parte, ya que si en tan pocos meses vimos cambios con respecto a este tráiler, el que habían traído anteriormente, eso puede significar también que cuando sacaron la preview o el tráiler anterior, no estaba completamente hecho este episodio. Iba a ser dos videos separados del tema, pero me di cuenta que un video solamente analizando lo que fue este nuevo tráiler quedaría muy corto y aparte no me daría para hablar de ese tema de producción, así que prefiero meterlo todo en lo mismo. Por lo que hagamos derecho a hablar de este tráiler, primero les hablaré de cada una de las escenas por separado y ya al final pasaremos a hablar del tema de la producción. Lo primero que vemos en este tráiler a diferencia del primero que habíamos visto, que ya directamente veíamos la pelea de Reiner contra Eren. Aquí comenzamos con la escena de Angie viendo a Levi y ya podemos ver el primer cambio que es con respecto a la sombra que en el primer tráiler no habíamos visto. Es una escena un poco más extendida de lo que vimos en el primer tráiler y también en este caso podemos ver la reacción de Fludge, o bueno, más que la reacción solamente que se queda mirando al Capitán Levi en el estado que lo dejó el Titán Bestia. Esta escena de Fludge no es nueva, ya la habíamos visto en el tráiler, solo que, y esto es algo lo cual voy a decir ahora y no voy a repetir en todas las imágenes que veamos porque sucede lo mismo, es que lo que hizo este tráiler fue extender todas estas escenas o la mayoría que aparecieron en el primer tráiler. Vemos más tiempo de esta escena, como también es el caso de la escena en donde aparece Zeke, esta escena también la ponen más tiempo y en sí la mayoría de escenas que aparecen en este tráiler no aparecen medio segundo, sino que intentan que sean un poquito más largas. Luego tenemos a los de Marley tirándose en paracaídas y tenemos una escena en donde ahí sí podemos ver lo que le dice Gabi a Reiner que le dice que había venido, refiriéndose a que apareció para salvarlos en la isla Paradis. Después de esta escena de Reiner para muchos será la misma escena que apareció en el tráiler, pero si vemos los detalles en el pelo, podremos ver que no es la misma escena, lo que nos da a entender lo que al principio dije que probablemente las escenas que vimos en el primer tráiler no estuvieran terminadas y recién finalmente ahora tienen estas escenas terminadas, algo lo cual sí que no sé si es por la resolución en la cual se grabó esta preview o qué sucedió, pero en la preview como que se ve todo más estirado en otro formato. Quiero suponer que esto es por la resolución y no tanto que haya habido un cambio con respecto a todos los personajes. La escena en donde vemos al titán de Eren sigue completamente igual, por mi parte no vi ninguna diferencia así que supongo que en este caso no mejoraron nada. Y ahora vamos a la escena la cual para mí tiene más cambios y más se nota en este nuevo tráiler que es la escena en donde Reiner tira un puñetazo. Esta escena también estuvo ampliada en el tráiler y podemos ver un poco más la anticipación del golpe. Tengo que decir que cuando vi esta escena la primera vez, que también hice review del primer tráiler, lo que comenté es que no estaba seguro si esta escena era CGI porque se veía muy bien. Y luego de ver bastante concluí que esta escena sí es CGI solo que algunas partes, ya que luego el puñetazo podemos ver que tiene algunas líneas más gruesas que otras y eso no se puede hacer con CGI sí o sí. Se tiene que con lápiz hacer más gruesas las líneas. Por lo que esta escena me gustó bastante porque uno no se da cuenta del CGI que está utilizando Mappa y también vemos como cada vez Mappa está puliendo este CGI. El problema del CGI en sí no es tanto de cerca. De cerca es algo lo cual desde la primera parte de la cuarta temporada a veces no había mucha diferencia. El problema del CGI se ve cuando el personaje está muy alejado y ahí la composición ya deja al descubierto que claramente es CGI. Pero en planos muy de cerca es muy difícil a veces notar cuando se usa CGI y eso es algo lo cual hay que agradecer también a Mappa el trabajo que le está poniendo a estos modelos en CGI. Luego tenemos una escena de el titán mandíbula girando la cabeza y si no fuera por el movimiento que claramente se ve que es CGI solamente por el dibujo no podríamos diferenciar si es CGI o no. En este caso lo que claramente denota es el movimiento muy fluido pero perfectamente si pausan alguno de estos frames no podrán diferenciar si es de verdad CGI. Luego pasamos a una de las escenas las cuales más me gustó del primer trailer que es cuando Rainer empala a Eren y en este caso tampoco me parece que haya algún cambio aparte de que la escena es un poquito más larga pero sí sigue siendo la misma escena de por sí bastante sangrienta. Tampoco se ve mucho porque todo el polvo tapa la escena pero lo que también comenté en la review del trailer anterior es que me gustó bastante como Mappa hizo este nuevo modelo CGI del titán de Rainer todo reventado. Y este nuevo trailer finaliza con la escena de mi casa viendo a la bufanda y aquí no hay mucho más que comentar aparte de esto. Como ven puede que a simple vista y si miraron el trailer sin prestarle mucha atención dirán que es todo lo mismo pero como ven hubieron varias diferencias que denotan que hubo bastantes cambios desde que tuvimos el primer preview hasta tener este. En sí estas ediciones parecen más bien ediciones de blu-ray que siempre se dan. Generalmente cuando finaliza el anime que salen los blu-ray ahí suceden todas estas correcciones pero en este caso como dije al principio me parece que directamente no habían terminado con este episodio cuando sacaron la preview y recién quizás hace cuándo que lo terminaron se decidieron dar este nuevo avance. Esto si va a ser lo que vamos a ver en el próximo episodio no creo que hayan más cambios con respecto a lo que vamos a ver en este primer episodio de la parte 2 de la temporada 4 así que lamentablemente creo que nos vamos a tener que quedar con esa escena de los dirigibles y Elena. Obviamente todos queríamos la escena que vimos en el primer trailer pero lamentablemente Mappa se decidió cambiarlo lo cual todavía no entiendo por qué sigamos solamente al caso de analizar esta escena por la composición donde está Elena y todo la escena que quedaría mejor sería la que vimos en el trailer pero vayas a ver las razones de Mappa probablemente de tiempo y para no darle mucho detalle a esta escena decidieron dejarla de esta manera. Ahora bien pasamos al segundo tema del video que es con respecto a la producción de esta segunda parte. En un video anterior había mencionado que algunas filtraciones de Twitter lo que decían es que esta segunda parte va a ser mejor en términos no solo de animación sino que también de narrativa con respecto a lo que fue la parte 1. Esto debido a que parece que el estudio Mappa tuvo un poco más de tiempo para hacer esta parte 2 la cual todavía se sigue en duda que si ya está terminada o no porque algunos dicen que ya está finalizada, otros dicen que no. Eso es algo lo cual es bastante difícil de saber tomando en cuenta que según también decían para la temporada 4 parte 1 hasta el último momento estuvieron trabajando en el episodio 16. Claramente para hablar de la producción de la parte 2 hay que hablar un poco de la producción de la parte 1 y realmente cuánto fue el tiempo que tuvo el estudio Mappa para animar esta parte 1 porque hay diversos rumores de cuánto tiempo tuvieron si tuvieron 8 meses, si tuvieron 10 meses, si tuvieron no sé cuántos años y a pesar de que a día de hoy no tenemos como tal una información al 100% confirmada de cuánto tiempo tuvo Mappa lo más cercano que tenemos a esto y es por eso que se dice que tuvieron apenas 8 meses para la producción es porque en una entrevista que le hicieron a uno de los trabajadores del estudio Mappa el director Cable preguntaron cuándo fue que le informaron para que se metiera en la producción de la temporada final de Shingeki no Kyojin a lo que el director respondió que fue en diciembre del 2019 cuando todavía trabajaba en Dorohedoro luego lo que tenemos es información de los productores de Shingeki no Kyojin cuando todavía estaban trabajando con Wit Studio que se decidieron buscar un nuevo estudio que animara Shingeki no Kyojin lo que nos mencionan los productores es que cuando estaba emitiendose la tercera temporada Shingeki no Kyojin que no dijeron si se trataba de la temporada 3 parte 1 o de la temporada 3 parte 2 recién ahí comenzaron a hablar con diferentes estudios para ver qué estudio sería capaz de animar la última temporada fue ahí cuando se encontraron al estudio Mappa y comenzaron a hacer planes a futuro sobre la próxima temporada igual todo este tema de los productores hablando con el estudio es lo que se llama la pre-producción es cuando todavía no se produce el anime y los productores buscan estudios, animadores, otras empresas las cuales también quieran producir el anime por lo cual como digo no tenemos fecha exacta puede que la pre-producción haya sido en 2018 o 2019 pero lo que sí tenemos por seguro es que el tiempo que tuvo un Mappa para hacer esta parte 1 de la temporada final de Shingeki no Kyojin fue extremadamente poco en comparación a otras producciones lo normal o lo promedio que se utiliza para hacer un episodio de anime son 2 meses lo que da como resultado que si fueron 16 episodios en esta temporada a 2 años y 8 meses de producción pero claro en el caso de Mappa no significa que tuvieron que casi 3 años antes ponerse a producir el anime Shingeki porque eso claramente es imposible a diferencia de otros estudios los cuales tienen el requisito de que antes de que comience la emisión del anime ya tener todos los episodios prontos lo que sí que sabemos es que mientras iban pasando los episodios Mappa iba haciendo los próximos lo cual es algo bastante normal y que antes se hacía más solo que ahora para que no sucedan esos problemas de producción que se retrasan episodios y que tienen que meter recapitulaciones muchos productores no se arriesgan y directamente les piden a los estudios que ya tengan todo pronto antes de comenzar la emisión algo que para Shingeki no Kyojin fue imposible retomando con el tema de los 8 meses también sale porque en una revista de CGI se dieron a conocer los modelos en CGI de todos los titanes cuando salió esta revista nos enteramos que recién por finales de julio habían terminado con los modelos en CGI por lo que de julio hasta que se estrenó el episodio 1 y luego los meses siguientes pero como ya mencioné Mappa iba haciendo los episodios mientras los emitía en todo ese tiempo tuvieron que hacer las escenas en CGI por lo tanto imagínense que la producción fue una locura pero lo bueno de esta parte 2 es que los modelos en CGI ya están hechos por lo tanto la producción no se tiene que importar por ello a pesar de que sí tenemos un nuevo modelo en CGI de Reina pero por lo menos la mayoría de titanes que van a aparecer ya están hechos por lo que ese trabajo de CGI no se tiene que hacer de vuelta y es algo lo cual Mappa le habrá dado mucho más tiempo para centrarse en otras escenas a su vez cabe aclarar que esta parte 2 no vamos por lo menos en los primeros episodios a ver tantos titanes sino que esta parte 2 se va a centrar más bien en Eren y varias cosas las cuales prefiero no spoilear de él hay muchas más cosas las cuales me gustaría hablar con respecto a esta parte 2 pero el video ya está quedando muy largo así que en forma de conclusión tomando en cuenta todo lo que dije la parte 2 será mejor que la parte 1 en términos de calidad la respuesta de esto es que sí, tal vez no haya una diferencia muy notable pero lo que tenemos por seguro es que el infierno que pasó Mappa con la parte 1 no lo volvió a pasar con la parte 2 esto por todo lo que mencioné anteriormente que ya tenemos modelo de CGI hecho que también algo que no mencioné pero es muy importante que Mappa comenzó a trabajar en la parte 2 cuando la parte 1 todavía no había finalizado de emitirse por lo que un poco más de tiempo de producción parece que hubo así que esperemos que todo el hype que nos están metiendo con respecto a esta parte 2 sea real y tengamos una gran parte 2 en la cual veamos cosas que seguramente vayan a romper el internet no olviden suscribirse si les gustó este video y también comentarme que otros videos quieren que haga con respecto a Shingi no Kyojin ya que ahora sí faltan más o menos 20 días para que salga esta parte 2 hay episodios los cuales espero con un montón de ansias pero también hay muchas cosas que quedan a hablar antes de que esta parte 2 se emita por lo que si quieren algún video o si tienen alguna recomendación de video o sugerencia no olviden dejarla en los comentarios ahora sí nos vemos en el próximo video un saludo y adiós